Bienvenidos a esta lección de repaso de los cuatro acentos. He decidido grabar esta nueva lección, puesto que detecté que algunos todavía tienen algunos problemas ya en los trabajos concretos que ustedes redactaron y me entregaron, que todavía se les siguen yendo varios acentos, entonces no está de más que demos un repaso muy, muy general en esta primera etapa y después pasemos a una presentación en donde les voy a mostrar un texto de la vida real y ahí vamos a poner los acentos, es decir, vamos a aplicar lo que veamos brevemente aquí. Entonces comenzamos. Recordemos que hay cuatro tipos de acentos. El primero se llama ortográfico, el segundo por adiptongación, el tercero enfático y el cuarto de acrítico. Vamos por partes para no hacernos bolas. Ok. El primero es el acento ortográfico. Muy bien. ¿Qué palabras pertenecen a este acento ortográfico? Recordemos que las palabras agudas, las palabras graves, las palabras esdrújulas, y las palabras sobre esdrújulas. Ok. Recordemos asimismo que el acento ortográfico se divide a su vez en dos, es decir, hay dos tipos de acento ortográfico. Uno que es gráfico y el otro que es prosódico. El gráfico significa que si yo encuentro una palabra esdrújula, por ejemplo, que cumple con la regla de las esdrújulas, pongo el acento o lo plasmo gráficamente en la palabra. Por el contrario, el acento ortográfico, que es prosódico, aquí voy a ponerles para recordarles, se divide en gráfico y prosódico. ¿Esto qué quiere decir? Prosódico viene de pronunciación, es decir, aquellas palabras, por ejemplo, agudas, que no cumplan con la regla de las agudas, el acento será prosódico. ¿Por qué? Porque yo lo pronuncio, pero no lo dejo consignado gráficamente sobre la palabra escrita. Esa es la diferencia. Ok. Entremos en materia. Palabras agudas. ¿Cuáles son las palabras agudas? Son aquellas cuya sílaba tónica se encuentra en la última vocal. Ahora viaje rápido a la primaria para recordar cómo se dividen las sílabas de una palabra. Fíjense. Aquí, con las esdrújulas. En la primaria, nuestras queridas maestras nos enseñaron que las palabras silábicamente se dividen de acá para acá. Ok. Entonces, esta sería aguda, grave, esdrújula y sobresdrújula. Dejemos el ejemplo aquí. Palabras agudas. Son aquellas cuya sílaba tónica o énfasis cuando las pronuncio se encuentra se encuentra en la última sílaba. Última sílaba. Ok. Vamos a poner eso aquí. Agudas. Palabras cuya sílaba tónica se encuentra en la última sílaba. Última. Ok. Bueno. Pero las palabras agudas se acentúan siempre y cuando recuerdenlo terminen Vamos a poner otro color. en n s o vocal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo encuentro una palabra cuyo énfasis al pronunciarlo se encuentra en la última sílaba entonces es una aguda. Ok. Pero si esa palabra aguda no termina en n en s o en vocal entonces el acento será prosódico. Lo pronuncio pero no lo pongo gráficamente. Ok. Hasta aquí vamos bien. Ahora ¿Cuáles son las palabras graves? Las palabras graves son aquellas cuya sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba. Aquí. Última, penúltima. Ok. Sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba. Ok. penúltima no, perdón con acento en la u. Ok. Bueno, hasta ahí vamos bien. No obstante ¿qué va a determinar si ese acento solo lo pronuncio o bien lo escribo? Ah. Pues si esas palabras graves no terminan en n en s y en vocal no terminan. No. Entonces el acento será gráfico. Es decir si ustedes se dan cuenta la regla de las palabras graves es contraria a la de las agudas. las agudas se acentúan siempre y cuando terminen en n en s o en vocal mientras que las graves solo se acentúan si no terminan en n en s o en vocal. Ok. Sigamos con las esdrújulas. Las esdrújulas son muy fáciles. Les voy a decir por qué. porque no hay regla para las esdrújulas. Todas las esdrújulas se acentúan. Ok. Pero ahora la pregunta es ¿cuáles son las palabras esdrújulas? Pues muy fácil. Son aquellas cuyas sílabas tónicas se encuentran en la última penúltima ante penúltima sílaba. Ok. Vamos a consignarlo. Aquí no vamos a ver ejemplos porque ejemplos de palabras sueltas a estas alturas ya no nos sirven de nada. Tenemos que tallerear sobre un texto de la vida real. Ok. Entonces fíjense en la palabra esdrújula en sí misma es esdrújula. ¿Por qué? Porque su sílaba tónica se encuentra antes ante en la antepenúltima sílaba. Perdón por el trabalenguas. Entonces es última penúltima antepenúltima es drújula. Ok. Las sobresdrújulas también afortunadamente las sobresdrújulas son muy raras porque solo las encontramos cuando los verbos están conjugados de determinada manera. Ok. Pero ¿cuáles son las sobresdrújulas? Ah, pues muy fácil. Son aquellas palabras cuya sílaba tónica se encuentra antes de la antepenúltima sílaba. Sería este caso. Ok. Vamos a consignarlo aquí. Sílaba tónica es antes de la antepenúltima sílaba. Ok. Hasta aquí repaso del acento ortográfico. Nos vemos ahorita para repaso del del segundo.